Amigas, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! ¡Yay! Gracias a Dios por un domingo más. Aquí estamos, empezando nuestro día. Ahí anda, amigas, cada día más alentada, más alentada. Arréglense conmigo hoy, amigas. A ver cómo queda esta chimortrufia. ¡Ahhh! Me voy a arreglar, amigas, para que no me miren toda ahí. Este, con mi cara. ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Amigas, ya. Tienen mi lámpara uquís. ¡Ahhh! Mi lámpara mágica. ¡Yay! No se lo... Así es. La compré en Best Buy, amigas, pero... Para mis videos me ayuda demasiado. Para tomarme una foto también me ayuda muchísimo. Y me encanta, me encanta mucho. Este... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me compré muchas cremas Esta es Para el pelo Esta me la pongo en el En mi coquito, aquí Para que se me Se me Este Haga fuerte el cuero cabelludo Se llama, es este, miren Es de coco y es natural Tiene proteínas y vitaminas Se llama Así, así Todo esto lo tengo acá Este también es coco Y es natural, igual lo uso Para el pelo, todo esto lo tengo aquí Esta es una de mis Palmitas favoritas Aquí tengo una de estas Que compré según de plata Y está despintada Pero creo que uno la tiene que lavar Miren, esta me encanta Me encanta, me encanta No se luce bien, pero algún día se va a lucir Primero Dios que no me la Me la rompa a mis neles Pues vamos a arreglar Amigas, voy a dejar la platicadera Y story me acompañan a arreglar mis cositas R.S. DJ You can get some You can get some En esta canasta En esta canasta guardo como Las cosas que ocupo después Que son jabones O pastas O este Productos para usar Para la limpieza Para lavar Aquí va todo eso En esta canasta En esta canasta En esta canasta R.S. DJ You can get some You can get some Amigas Ya arreglé Aquí puse Mis cremas Para mi cara Las cremas Que uso Para mi Pelo La crema Que uso Para mi cuerpo Algunos perfumitos Y acá Las cosas necesarias Y aquí también Ya escombré Tengo todavía De estas Miren Y ya no las ocupo Yo pienso que Las voy a botar Porque Si tuvieran En el paquete Porque Si estuvieran En el paquete Sellado El paquete Las regalaría Pero no están selladas Y cualquier polvito O algo Pues ya le entró Y así no soy capaz De darlas Están nuevas Pero pues Ya no las necesito Ya acá abajito Medio arreglé También Son las cosas Para Para Este Para ¡Ah! ¡Ese me va el avión! ¡El avión! Para ¡Ah! ¡Ese me va el avión! ¡El avión! Para la limpieza Y este Pues ya Aquí pues ya Amigas Les enseño Porque esto de aquí Se mira feo Tengo aquí Mi palmita Y lo cepillo La pasta Pero la baba Pues no sirve Y pues ya acabé Amigas Amigas Amigos ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas noches Ya es hora De irnos a dormir Gracias Amigas Amigos Por acompañarme Gracias Por todas las palabras De ánimo Y fortaleza Gracias Por ser tan lindas Tan lindos Conmigo Ustedes son Ustedes son muy Importante Para mí Son Mis amigas Mis amigos Como si fuéramos Hermanos En la distancia Son mi familia Y este Y me siento muy Agradecida Con Dios Por haberlos Conocido Gracias 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 Por todo Por el cariño Hacia mis hijos Por el cariño Hacia a mí Por todas sus palabras Hermosas Maravillosas Yo valoro Cada una de sus palabras Valoro Cada uno de sus mensajes Cada uno de sus comentarios A veces no puedo Contestarlos todos Pero en cuanto yo puedo Yo contesto Poco a poco Y se me Hay unos que se me van Se me van quedando hasta abajo Perdónenme No es que yo Los ignore Sino que a veces Se me van quedando hasta abajo Y no alcanzo a contestarlos todos Gracias Gracias por todo Que Dios me las bendiga Que Dios me los bendiga Mis hijos también Les mandan a decir gracias Aquí está yo Alibrayan Hola muchachas Con los cuner Queremos Con mucho Con la corazón Besos Bye besos Como que se equivocan Amigas Pero poco a poco Les estoy enseñando Para que aprendan A hablar bien El español Les digo que practiquen Para que no se equivoquen Porque El español Les va a servir Cuando estén más grandes Les va a servir A ellos Amigas Este Para que Donde quiera Se defiendan Donde quiera Que ellos Encuentren un trabajo Puede que sea bilingüe Que Hay personas Que Empresas Que piden Que ellos sepan español Que las personas Sepan español Inglés O otro idioma Les digo Que aprendan bien El español Porque es La sangre Corre por sus venas Y deben de aprender Español Ellos son Este Más mexicanos O sea Tienen que aprender Más el español Pero hay poco a poco Amigas Amigos Este Ellos ya las saludaron Ahí después Los van a saludar Las niñas Este Davy Kevin Y ahorita ya me voy a despedir Que Dios las bendiga Que Dios los bendiga Gracias por todo Si Dios permite Nos vemos Para el próximo vlog ¡Gracias! ¡Gracias! Tampare 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 Gracias por ver el video.